Una dieta es lo que todos los seres humanos consumimos diariamente, o sea, dieta es mi alimentación diaria. Ya cuando se refieren a dieta, digamos, en otros términos más técnicos les decimos plan de alimentación. Luego de hacer esta claridad, es importante mencionar que estos planes de alimentación deben aplicarse teniendo en cuenta ciertos aspectos. Los planes de alimentación deben ser guiados de acuerdo a la edad, entonces no es lo mismo una recomendación para un niño, para un adolescente, una mujer gestante, un adulto o un adulto mayor. El ciclo vital influye en la realización del plan de alimentación por muchas variables, porque no se requieren los mismos nutrientes o la misma cantidad de nutrientes, porque las porciones son diferentes. En esto también se tiene en cuenta el objetivo de la persona, ya sea disminuir los niveles de colesterol en la sangre porque se tiene una enfermedad de base como la diabetes, aunque no es necesario esperar a tener una alteración en la salud para cuidarse a nivel alimenticio. Los objetivos que más utilizan las personas es para bajar de peso y realizan dietas que encuentran en internet o la que les recomendó la amiga, la vecina, y estas dietas, como no incluyen todos los grupos de alimentos, son dietas incompletas, dietas que no contienen todos los nutrientes y que finalmente, aunque puede que se logre el resultado de bajar de peso, esto genera una desnutrición en la persona y un efecto rebote a largo plazo. La idea de un plan alimenticio es mejorar la salud y prevenir enfermedades, por lo que evite llevar las mal llamadas dietas, que son extremas y a largo plazo afectarán su salud.